Y adentro Lunita gris, llorando está Quien te cantaba, se fue lejos, ya no volverá Quien te cantaba, se fue lejos, ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Lunita, te atoché Dale a mi pena un alivio Que no puedo vivir Sin sentir su aliento, ni adiós Se fue cantándolo de adentro con mi cariño Nube que vas, dile a mi bien Que se marchita con la ausencia la flor del querer Quien se marchita con la ausencia la flor del querer Quien te adoró Oh, canta mal Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Lunita, te atoché Dale a mi pena un alivio Que no puedo vivir Sin sentir su aliento tibio Se fue cantándolo de adentro con mi cariño Oh, 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 oh